Oye Niki, ahora las colaboraciones son, como decimos en México, el pan nuestro de cada día. La comunidad se ha abierto y este nuevo pop que representa la música urbana hace que unos canten con otros y que sea como una fraternidad, ¿no? Ya todo el mundo se ve con todos, incluso Justin Bieber. Estoy es como Justin, está ya pues muy interesada en lo que está pasando. ¿A ti con quién te gustaría haber colaborado que ya no viviera? O sea, alguien que ya no estuviera aquí, tipo Michael Jackson o Elvis Presley. Ya lo mencionaste, Michael Jackson. ¿Quién no hubiera querido trabajar con...? Yo sé que estoy pidiendo mucho, pero soy fan de Michael Jackson desde muy pequeño. ¿Alguna canción en especial de Michael que te hubiera gustado intervenir ahí con...? Thriller. Claro, ¿quién no hubiera querido ponerse ese jacket rojo y ser parte de Thriller? Muchas canciones, Michael Jackson tiene mucho éxito, pero hay mucho. Aparte de Michael Jackson, que me hubiera gustado hacer música con ellos también, que hoy en día no está con nosotros. Oye, y de los que hoy en día están ahí, de las figuras importantes, no sé, Ricky Martin, ¿qué viene de Nicky Jam para el resto del año? Pues ya con Ricky he trabajado, he trabajado con Shakira, ya trabajé. Incluso ahora grabo video con Shakira la semana que viene del tema Perro Fiel. En Ricky Iglesias he trabajado. Maná, que era mi sueño, he trabajado con él también. Romeo Santos también trabajé con él, que era uno con quien quería trabajar. Ahora tengo dos personas que todavía no he trabajado y soy muy fanático de ellos, Juan Luis Guerra y Marco Antonio Solís. Ah, el queridísimo Buki. Me encantaría, me encantaría ser algo. Sería algo extraordinario porque el Buki realmente representa un símbolo muy importante para la cultura musical mexicana. Claro, claro, claro. Y tú con toda esta música y no han platicado, no ha habido... No he tenido la oportunidad, me la encontré en los premios y hablamos muy poquito, pero ya mismo viene por ahí con calmita. Yo siempre digo que uno espera con calmita y todo lo de uno llega. Oye, ¿regresas a México en 2017? Sí, incluso estamos planeando otra serie más. Tú sabes que yo hice una serie aquí de televisión. De conductor, ¿no? De conductor, entonces creo que esta vez soy de juez. Ah. Ahí estamos en eso todavía, no sabemos todavía. Creo que te va a ir mejor porque ya te opinas y estás ahí como en la... Sí, de conductor me fue muy bien, fíjate. No, fue extraordinario, pero el crítico ya tiene la oportunidad de reañar. Pero es más tranquilo, es más mi estilo, sí. Como decimos en México, te la pasas más cachetona. Sí, 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 sí. ¿Eso cuándo va a ser? Todavía estamos en negociaciones, todavía. Todavía estamos esperando a ver, pero me dijeron que ya estaba casi ahí. Así que si vengo acá a ser de juez, pues me vengo a vivir para acá un tiempito. Uy, sería increíble. Nicky, ¿qué hay de tu serie? ¿Viene una serie de tu vida? Sí, viene una serie de mi vida por Telemundo, también Netflix. Y son 12 o 13 capítulos de la vida de Nicky Japp, desde niño hasta hoy en día. Oye, ¿qué se siente cuando ves, lees un guión o te platican un poco la historia? Es como desnudarte un poco, ¿no? Pues fíjate, yo digo, cuando ya es, yo creo que hacía falta que yo contara mi historia para yo dejar todas esas cosas oscuras atrás y seguir hacia adelante. Siempre hace falta, mucha gente tiene muchas cosas embotelladas adentro y no las dice, ¿sí me entiende? Y tengo muchos colegas que me imagino que se identifican con eso también. Y esta es mi oportunidad de yo decir, bueno, ya, ya, ya dejemos ese pasado, vamos para el frente. Nicky, muchas gracias. No, gracias a ti, hermano. Dios los bendiga mucho. Gracias por una buena entrevista. Dios los bendiga a todos y espero que escuchen mi música. Ya saben que me pueden ver en las redes sociales siempre, dando mi música, dando mi preview. Todo eso, mi gente, Dios me los bendiga mucho. Gracias, Nicky. Amén, papá. Gracias. Amigos de XFM, está con nosotros Nicky Jam. Nicky, ¿cómo estás? Bien, 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 contento, ya, ansioso por treparme a la tarima, compartir con la gente. Me dicen que hay 30 mil almas allá afuera. 30 mil personas, Nicky. Estuvimos platicando en el foro, estuvimos platicando en la Ciudad de México y ahora estamos aquí en la Ciudad de Monterrey. De pronto pareciera que pasó muy rápido, pero la lucha ha sido de mucho tiempo para acá, Nicky. Y ahora estás hecho toda una estrella. Amén, Nicky. En la música, fuera de cualquier género, ¿no? Dicen que los géneros son para degenerarse, tú ya estás puesto en todos lados. Hay que darle gracias a Dios, gracias a Dios. De verdad que es una bendición y no pensar en los frutos, sino pensar en lo que uno va a hacer para mantener esos frutos activos, ¿sí me entiendes, mi gente? Porque son ya, este, esto es un negocio de, esto es un quítate tú para ponerme yo, ¿sí me entiendes? Hoy soy yo, mañana es otro. Entonces, mientras esté yo aquí dando lo mío, tengo que aprovechar, seguir trabajando y dejar un legado, ¿sí me entiendes? Y hacer buena música, mi gente. Oye, para hacer buena música hay que estar trabajando, me imagino yo que permanentemente. Esta lucha por conseguir buenos sencillos, buenas canciones, por seguir poniendo a la gente a bailar, a pensar, a llorar, ¿es todos los días? O sea, Nicky, ¿trabaja permanentemente? Todo el tiempo, yo creo que todo músico lo hace, todo el tiempo estamos en el estudio metiendo manos, trabajando, sacando música. Cada vez que tenemos una canción que sale como sencillo, apretamos y estamos todos nerviosos porque no sabemos. O sea, uno más o menos piensa, si a mí me eriza la piel, al público también, pero no necesariamente funciona así. Muchas veces la música es muy impredecible, entonces uno siempre trata de que el tema que uno saque, pues le gusta a la gente. Hasta ahora me ha salido todo muy bien y me siento contento. Yo creo que cuando uno está con buena energía y se siente bien uno, eso mismo es lo que uno transmite a través de su música. Oye, te vi en Phoenix, en un festival de música urbana, combatiendo con más artistas en la Ciudad de México. ¿Cómo se planea un show de Nicky Jam? ¿Es como planear un disco? ¿O cuál es la diferencia? ¿O cómo trabajas? Primero trabajas el disco, luego vas haciendo ensambles para hacer un show. Bueno, el concierto de Nicky Jam es una cosa que se ha ido trabajando durante un par de años. Incluso se demora a veces hasta tres o cuatro años en conseguir el show perfecto, ¿sí me entiendes? Porque es que ya a medida que uno va trascendiendo como artista y uno va evolucionando como artista, uno baja escenarios más grandes. Entonces toca cambiar muchos formatos que antes eran mejores para unos sitios más pequeños. Ya para un sitio más grande hay que cambiar el formato y hacer un concierto un poquito más genérico. Tanto como para público de niños, como público de adultos también. Entonces trata de hacer todo tipo de música y buscar los elementos que sean exitosos para dar un buen concierto. Pero hoy en día, acuérdate, el reggaetón está nominado como prácticamente el pop del momento. Entonces ya los venues son más grandes, ya son arena, ya son estadios y toca hacer un concierto que tenga todos esos elementos que requiera un concierto grande de un artista pop. Tanto como las bandas, pero sin perder la esencia, claro está. Nicky Jam es muy sencillo. Así como ve que soy descomplicado para vestirme, así soy descomplicado para hacer un show en la tarima. Yo creo que yo vengo de la era del micrófono, el DJ y el público de frente. Y el público es un 50% de lo que es el concierto de Nicky Jam. Y me gusta mucho interactuar con el público, interactuar con el público. Estoy listo para improvisar en cualquier momento de cualquier cambio que pasa. Porque hoy en día, ¿sabes que los conciertos son cosas que no son? Hay veces que se va un ejemplo, se va la señal de la secuencia, de lo que sea. Entonces toca la banda seguir y uno tiene que seguir cantando y actuando como si nada estuviera pasando. Un show perfecto no lo hay. Hay show casi perfecto y de eso se trata, tratar de tener un show casi perfecto.